Ahí viene nuestro querido Harold Gamarra, que esta temporada tiene una doble misión porque representa a dos personajes. En esta ocasión viene con Emanuel, por supuesto que le ha dado grandes alegrías en la tercera temporada. Y viene con uno de los clásicos más importantes del mexicano. Con ustedes, Emanuel. Yo soy Emanuel. Aún no sé quién es, no debes saber mis bienes. Me siguen como nada, a la flauta, déjame, no van a perder nada después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Y está siempre en portada, a toda la plana, cada mañana, en el diario de mis penas. No quiero hablar de este tema, cada mañana, en el diario de mis penas. ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! ¡Un chico de amor! ¡Un chico de amor! Lo escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer, para ser Un día me rumbo y dice Yo ya dejé atrás los 20 Pero ella probablemente No estamos para jugar No me va a trastornar Tu música más viviente Me entiende Me tandeja Se enciende Conqueteja Se evapora Yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Me siento sin huar Yo que sé Yo soy de mi Chica de humo Chica de humo Yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y aunque sé Yo soy el que vive Capaz un hotel Chica de humo Chica de humo Quiero estar tú Siempre tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo Siempre sea Tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo ¡Gracias! Todo el talento de Emanuel, finalista de nuestra tercera temporada, buscando ser el mejor de los mejores esta semana aquí en Yo Soy All Stars. Le vamos a preguntar a nuestra chica de humo de este programa, Miriam Fernández, ¿qué te pareció esta presentación, Miriam? Ay, Miriam, buenas noches, Emanuel. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿qué personalidad escénica tienes? Es maravilloso, realmente hace sentir que estás tan cómodo, que estás disfrutando. Mira, si hay una cuota de nerviosismo, no transmites eso, transmites que realmente estás en su totalidad pleno y eso se agradece porque realmente hace sentir un artista de verdadero y al verdadero Emanuel también. Como que llevas años y años de experiencia, relajado, y eso es muy importante para una presentación. Estar haciendo estos tipos de movimientos bien estilísticos de Emanuel no es fácil, ¿no? Hay que tener, obviamente, equilibrio y hacerlo con gracia, gracia que tú tienes. Pero claro, hay que cuidar porque esta canción es rítmica y además tiene muchos falsetes, ¿no? Y eso hay que cuidarlo un poquito, pero a mí te felicito porque tienes muy logrado el personaje. Y por otra cosa también te quiero felicitar porque eres tan generoso. Hemos sabido cómo te comportas con tus compañeros, cómo los ayudas también a tratar de que cada vez la imitación sea mejor para muchos de ellos. Así que te felicito por lo linda persona que eres tan bien. Lo que se puede hacer es compartir. Así es. Estamos de paso. Vieron, chiquillos, como el jurado se entera de todo, ¿ah? Así que tengan cuidado. Cristian Friquel, ¿qué te pareció, Emanuel? No, el jurado sabe de todo. Se entera cuando se van enojados, cuando se van contentos, sabemos todo. Sí, claro. Cuando nos pelan. ¡Eh! No me digas, Miriam. Oye, va a ver, Emanuel. Creo que es extraordinario, compadre. Yo me la gocé. Creo que cuando uno está como jurado aquí sentadito y ve este tipo de presentación magnética, bien, la chica de humo. Creo que está fantástico. Bueno, yo me la gocé toda la bailé. Y me acordé de todos mis amigos gringos que cuando escuchaba esta canción me decía, ¿cómo hay algo tan bueno? Bueno, compadre, usted no nació en Latinoamérica donde esto es pan de cada día. Qué maravilla. Felicitaciones, querido Emanuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por esa opinión, Cristian Riquelme. Y a continuación, la de Antonio Badajoz. Si me pides una sola palabra, yo diría, hoy más que nunca, transmitiste. Quédate con ese concepto. Gracias. La verdad que la afinación, el color de voz y la plasticidad, hoy me permite decir que hiciste una gran, gran presentación. Y nadie podría dudar que en este escenario estuvo Emanuel. Así es. Gracias, Antonio. Palabras mayores de entonces por parte de Antonio Bogodanovic. Felicitaciones, querido Harold Emanuel, porque según el jurado entonces se vio goce y además transmitiste. Así que qué mejor. Ahora nosotros seguimos con la competencia y nos vamos directamente desde México hasta España.